Un meteorito, un Big Bang, un hola expansivo universal Quizá algo que el humano nunca podrá investigar ¿Qué hacemos todos aquí metidos? ¿Qué haces tú escuchando esta canción? ¿A ti te gusta otro estilo? ¿Por qué me enfado si no pasa lo que quiero? ¿Por qué me entra ansiedad de solo pensar en un futuro incierto? ¿Por qué no soy como un perro? Porque tengo que pensar y pensar y pensar y pensar Siempre en dinero Y se me acerca una señora por la calle y me pregunta ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? Sí señora, sí ¿Cómo tiene que estar? La cosa está como tiene que estar ¿Cómo tiene que estar? La cosa está como tiene que estar ¿Cómo tiene que estar? Ni mejor, ni peor, ni arriba, ni abajo ¿Cómo tiene que estar? El mar, el océano, las olas se mueven con un ritmo frenético Que a su vez se mueven por la luna Porque la luna mueve al agua Y resulta ser que el ser humano es más agua que otra cosa Luego me preguntas ¿Por qué estoy yo mal? La pregunta es ¿Por qué hablo de un yo? Y no de un yo universal Y a todo esto se me acerca una señora por la calle y me pregunta ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? Sí señora, sí ¿Cómo tiene que estar? La cosa está como tiene que estar ¿Cómo tiene que estar? La cosa está como tiene que estar ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar?